En más noticias, en Huntington Beach hay un ciclista muerto, murió atropellado por un conductor que presuntamente conducía en estado de ebriedad. Así es, y bueno, la persona que conducía el vehículo fue detenido momentos después, pero Balvino Avilés se encuentra en el lugar de los hechos con más detalles. Buenos días, Balvino. Buenos días, Dunia, Julio. Efectivamente nos encontramos aquí en la calle Edward y en la intersección de Crosswind Road, donde pasó este lamentable hecho que cobra la vida de otra persona. Este ciclista que fue impactado sobre esta calle por un irresponsable conductor que luego de atropellar al ciclista huyó de la escena. La víctima quedó tendido aquí en esta calle y cuando llegaron bomberos paramédicos también del departamento de bomberos del condado de Orange, encontraron a la víctima sin signos vitales y fue declarado muerto aquí en este lugar. Ahí comienza la investigación por parte del departamento de policía que minutos más tarde lograron la captura del presunto responsable, el conductor que le hicieron pruebas de alcohol y que aparentemente fueron positivas, o sea que manejaba bajo la influencia del alcohol y ahí es donde él es arrestado. Pero para ver cómo fue el impacto que tuvo el ciclista con este vehículo, pues el vehículo quedó destrozado, el parabrisas quedó quebrado completamente. Este sedán de cuatro puertas, un Toyota que se convirtió en la herramienta mortal para que este conductor atropellara mortalmente, por supuesto, a este ciclista. Las investigaciones continúan, no se sabe la identidad del conductor ni tampoco de la persona que falleció en este incidente. Aquí la calle Edward ya fue reverta por las autoridades, aún continúa presencia policial y lo que hemos estado aquí, esta calle cuenta con una línea para ciclistas. Hay personas que también pasan corriendo a esta hora. La velocidad también aquí se ve que no es respetada por los automovilistas y es algo que estuvimos hablando precisamente la semana pasada. Hacer conciencia en los conductores y también en los ciclistas a tener el casco, a tener las luces y todo eso. Ahora aquí pues el alcohol y el volante pues cobran la víctima a esta persona y ahora estaremos pendientes para que identifiquen al responsable y a la persona que perdió la vida. Transmitiendo en vivo desde Huntington Beach, Balbino Avilés, Telemundo 52, volvemos con ustedes.